El Día Internacional de Libro Infantil y Juvenil se celebra todos los 2 de abril de cada año y es una oportunidad especial que aprovechan los responsables de la Biblioteca Municipal Samuel Mesa para promover el hábito de la lectura con los niños a través de las actividades estimulantes. Nosotros tenemos previsto diversas actividades de cara a este mes de abril que se avecina porque el 3 de abril tenemos como celebración el Día Mundial del Libro Infantil. Esta efemeria se celebra en honor al escritor danés, Han Christian Andersson. Fue el actor del cuento, si no me equivoco, El Patito Feo, que casi la mayoría de las personas las conocemos y mayormente, claro, la población infantil. Para eso nosotros permanentemente tenemos abierta la sala infantil de la biblioteca para que vengan los niños y los padres de familia a leerle a sus niños o los niños que le lean a sus padres. El Día Internacional del Libro es una efeméride celebrada a nivel mundial con el objetivo de fomentar la lectura. A nivel internacional fue promulgado por la UNESCO, lo cual hizo por primera vez en 1995. El 23 de abril que se celebra el Día Mundial del Libro, que es una efeméride que se celebra en la mayor parte del mundo, en la mayoría de los 150 países del mundo, pero mayormente en los de habla hispana, pues de que es honor al escritor del Quijote de la Mancha, Miguel de Cervantes y Saavedra, el Manco del Espanto, entonces nosotros también estamos invitando a los maestros, a los docentes, a los directores de colegios para que visiten para todo este mes de abril su biblioteca. El día 23 de abril fue elegido como el Día Internacional del Libro, pues coincide con el fallecimiento de Miguel de Cervantes, William Shakespeare y el Inca Garcilaso de la Vega. En el caso del Día del Libro Infantil, se conmemora a este día porque es el aniversario del nacimiento de Hans Christian Andersen, escritor danés de cuentos tan famosos como La Sirenita o El Patito Feo. Para Todo Noticias les informó Harold Olivas. ¡Gracias!